El estacion de noche Tengo mi espada de diamante Y mi pico De diamante Estan vaquitas Oh salto Salto el galeta Ya mira tengo espadas de diamante y recién están saliendo los logros Chupavacas Para que los logros Bueno hay que poner plantas y son re feas La planta La planta mas bacan que hay Es la que La que tengo fuera de la casa y la que La roja No me acuerdo como se llama Después de tratar de hacer Me supieron que Me supieron que un mapa de aventura El sky survivor o no 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 Es que cuando estaba minando vi estos lados No 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 Son diez Son diez Diez Loquecitos Muy chiquichitos Más ¿A 일�o? ¿Uno? Mi... uno bueno No se, la textura no me gustan mucho ¿En que textura podria ponerla? Obviamente la montura era re inservible eh, ser fino para montar a los cerdos Mira al lado Hacerme una casa de Oxidiana Un generador de Oxidiana A ver tengo 9 y 10 Ya, listo Headshot No si, pero si quieres No, no, no No, no Pero que le estos son re brígidos Puedo hacer asi sin mi crafteo Son 3 Si, son 3 Son 3 Son 4 y 7 por lo menos suficientes Se ve que si puso un creeper en esa mesa En esa mesa Se rompienta una ¿En esta? ¿Una sola? Si Son mas resistentes Si Se golpe Nooooo Ya Eh, que mas? Eso no va por mientras Ya una cosa asi ¿Cuantos son? Son 4 en... Son 2 abajo Dos Osea son 4 de ellas Dos Y una mas ¿Y si lo hago para arriba? No, porque... Tiene que ser una mas Pero... Ah, hay un problema ¿Qué? Estos 2 tienen que haberlos reemplazados por... ¿Por eso? ¿Por eso decíamos? Si, son 2 ¿Por eso ustedes preguntaron? Bueno Voy bien, Molulu Ya Eh, voy a hacer los bloques de rapstone Debería ser todo el piso rojo También se vería tan... Así bonito Pues después hacía la alfombra ¿Alfombra? ¿Para qué? Pero la rapstone no me sirve de nada Después de 6.000 Si No, si Tiene que ser completa, ¿cierto? Si ¡Vesca todo! Eso Siete Pero a un cañito a Jajajaja ¿Por qué? No No Siete Jajajajaja Vamos 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 al nether Entonces dijimos que íbamos a hacer todo el piso Creo que me alcance con 11 No me alcance a ni ganar Hacer la esquina y dejar todo lo demás con... Poner el cuarzo después Acá tengo un pico de hierro ¿Ah? ¿Cuántos picos de hierro me hago? ¿Unos dos? ¿Llévate eso? Si me voy a llevarme esto también ¿Tenía más palito? ¿En serio? No lo saqué Acá está Ya ¿Un otro pico de hierro? Ahora pongo esto, pongo esto Ya Guardo esto, esto La gravilla, piedra, piedra, piedra Placa de piedra, eso después lo voy a ocupar para decorar ¿Qué más? Antorcha no las voy a necesitar Esto tampoco La lana la dejo aquí El flint, tengo que hacerme el mechero Esto... ¿Qué guarda aquí? ¿Qué guarda aquí? Eh... Lana Eso más Aquí guardamos esto, esto La tierra, esta carne La lana Estos dos arcos Los voy a... Los voy a realizar A ver... A ver si queda como nuevo Ahí está como nuevo Tengo una flecha Tengo el set Tengo dos pico Eh... La pala Dos pico de hierro Eso ahí Pico de hierro Ahí Y estos dos pico Por si acaso Ese ahí Ese ahí La flecha ahí El arco acá La comida aquí Y nada Oh, qué rico Ya Ya Ahora sí Vamos a encender esta cociná Vamos a darle caña Y nos vamos a ir al infierno Tengo que quedar ido para dar el mechero ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está horrible! ¿A dónde aparecí? Estoy... Estoy grabando por esta cámara ¿Mirá? ¿Por qué no me cargan los chuques? ¿Pero es la lanza? Voy a ir a jugar al lado Estoy grabando ¿Hay otra pieza ahí al lado, Muriceña? ¿Puedo grabar en un momento? No No Vamos a marcar Vamos a marcar al tiro acá La salida No sé por qué no se me viene a dar el carro No sé por qué no se me viene a dar el carro No sé por qué no se me viene a dar el carro Eh, estamos por el temporada Gracias 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 Retorno a la casa Retorno a la casa Mira, ahí hay el Clownstone Tuve que haberme traído agua, si es raro No, el agua no se Se me viene a ir a vaporizar ¿Aca? ¿Dónde está eso? Si La colocáis en este ¿Te importa el espacio entonces? Mira, ahí vamos feo Ay, pensé que me vaya a morirme Pascaval 発 ¡Va, LUL! ¡Ya, güey! ¡Estoy robando! ¡Ya, y no me di! Y... ...que el otro se va a perder. Así que da, da lo mismo. Hay más peligro afuera que en el Nether mismo. Ya me estaba perdiendo ya. ¡Viva! 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 Me pegué ahí, mira. Y si fallo... ¡Cabra! ¡Viva! 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 ¡Nos.? ¡Puta que es malo! ¡Pum! ¡Que bota, que bota, que bota! ¡Ve, ve, ve! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Claro! ¡Me va a dejar un poco! ¡Headshot! 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 ¡Toma! ¡Muerte! ¿No me soltó nada? Sí, ahí está. Ahí está. Y ya. ¿Y esa lágrima para qué mierda sirve? La posione. ¿La posione? Sí. ¿Para nada más? Sí. ¿Y la puedo tirar a la lava? Sí. No me sirve esa wea. Guárdala. Te recuerdo. Por a ver... ¿Cómo logro? ¿A dónde? ¿Dónde? Puta, ahí han dado todo de nuevo eso. ¡Otro Ghost! ¡Rrr! No... Ya. Ehm... Toca subir. Está ahí atrás parece. Ya me estaría tirando a cagar, ahi va Estoy en la nueva visión, ahora me daba caleta y miedos subir Ahora con ese guan ahí, ya ¡Maricón! ¿Viste lo que hice? Si ¡Uy! ¿Viste lo que hice de nuevo? ¡Aaah! ¡Que miedo! ¡Que miedo! Me voy a morir ¡Uy! ¿Viste lo que hice? Me voy a meter a la chichapada Estaría muerto, muerto ¡Oh! No me lo creo ¡Ja, ja, ja, ja! Encojo tu madre ¡A lao, wey! Me voy Puerta cerrada Voy a ir a guardar las cositas importantes Tiro en mi cofre En mi cofre personal Esa cosa ahí Esta cosa allá Y nada A ver No sé Es que las lámparas no alumbran nada La lámpara es lo mismo Pero tiene la ventaja de utilizar la recta Sí, es que Es que no sé Voy a guardar un poco 52 bloques Ya, vamos a dejarla ahí No, esto acá Eso ahí Eso ahí El cuarzo ¿Qué harías? ¿Pilares o qué? Eh, los pilares Ya Ah, sí, lo que hay Hoy sale uno Sí Ya Ahora pone Dos Así como lo hicimos Pero Dos Dos Uno Dos Tiro Tiro Oh, acá entra Van a hacer careta Y ahora van a hacer el tiro Y ahora van a hacer el otro bloque al tiro Ya Hacer lo mismo de nuevo De bloque normal Música Ya Ahora hace Creo que son dos Uno o dos O no, tres Ya Ahora recoges aquí Y ahí están las Ya Eh Lo saco Y ahora pones dos y ahora tenia este con diseño raro si lo ponido se va a ver y se ve, osea se puede hacer lo mismo con otros loggers? o solamente con la fuerza? en la 1.8 después podias hacer eso, que ya son templos de la selva ya en la 1.8 podias hacer templos en contra de la selva interesante interesante porque yo no se hacer casi nada de minecraft ya tengo pilares pero hago mas, mejor salto unos 10 mas en ese lado para disponible esta llena y la que se gris y deja ahí como un pasillo si tambien si no voy a mediar cuare eeeh no voy a hacer todo esto porque necesito este cuarzo para hacer el... bueno, lo menos ya se hacerlo ya hasta aca nomas mmm después voy a seguir sacando mas otra vez al infierno a sacar mas cuarzo eeeh 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 cuarzo y cuarzo nomas porque es lo que mas necesito ahora eeeh y conseguir como se llama esto amas lawson eeeh tratar de de maquinear un poco como voy a hacer como voy a agrandar la casa eeeh como hacer el... que diseño darle al templo y a ver si es que puedo hacerla en una ciudad pero solo no bueno ahí voy a ver como lo hago que me consigo a alguien si es que me consigo a alguien que me ayude y nada hasta aqui nomas lo dejamos yeeh nos vemos en otro emocionante y no aburrido episodio de minecraft ya hasta aqui nomas chao